La Fórmula 1, el mayor espectáculo del automovilismo mundial. Desde su nacimiento en los años 50, ha sido una meta alcanzada solo por los más grandes pilotos. Para llegar a ese objetivo, todos ellos tuvieron que competir en categorías inferiores de monoplazas. En los años 60, una de las más populares fue la Fórmula Ford. En esa época, el piloto era el que conducía de verdad, sin ayudas de ningún tipo. Los monoplazas eran máquinas puramente analógicas. Máquinas como esta, un monoplaza de lo más arcaico, con un diseño simple, una mecánica sencilla y una aerodinámica que brilla por su ausencia. Esto es un Fórmula Ford de 1969 y aunque parezca sacado de un museo, nada más lejos de la realidad. Esto es un Crossley 90F. Un coche simple, bello, espartano. A efectos prácticos, un auténtico monoplaza de finales de los años 60. Ha salido de la factoría original de la marca en Berfast, en activo desde 1957. Aunque no acaba de ser lo que parece. Y es que, lejos de tratarse de una restauración, estamos ante una reedición actual de un monoplaza histórico. Esto ha sido posible gracias a un encargo específico de la Classic Racing School, la primera escuela de conducción de monoplazas históricos del mundo. Para tal fin, Crossley ha vuelto a fabricar su emblemático modelo 16F, que ganó el campeonato europeo de la Fórmula Ford en 1969, rebautizándolo como 90F. Ahora, Classic Racing School dispone de una flota de 90F totalmente operativos para poder pilotarlos en circuito. Un sueño para cualquier apasionado de las carreras de antaño. Tengo buenas noticias, y es que no he venido hasta el circuito de Castellolí para hablaros de este coche. He venido aquí para pilotarlo. El viaje en el tiempo es total, así que me toca equiparme totalmente de época, solo con alguna licencia de seguridad, como es el casco integral o el Hans. Pues ha llegado la hora. Voy a ponerme a los mandos de este Fórmula Ford de los años 60. Es mi primera vez a los mandos de un monoplaza de esta época. Lo bueno es que, como los pilotos de los años 60, a mí me gusta la cerveza y fumarme un habano de vez en cuando. Así que algo de madera de piloto debo tener. Pues ya estoy listo para entrar a pista y una vez dentro del coche con los cinturones puestos, quedas totalmente encajonado, pero en la posición perfecta para poder girar y cambiar de marcha. Veremos las sensaciones en pista. ¿Cómo acelera? A pesar de solo tener 120 caballos, al pesar de 420 kilos, la relación peso-potencia es demencial. La experiencia más cercana que había tenido a conducir un coche de estos era cuando jugaba con los coches de Skadestrick de mi padre. Qué divertido que es esto. Guau, menuda experiencia. La verdad que conducir esta fórmula es meterse en un túnel del tiempo y descubrir unas sensaciones que yo jamás he tenido al volante de nada. Es una fórmula que transmite, que te hace sentir cada curva, cada aceleración, cada frenada. Qué pasada. Me faltan palabras para definirlo. Conforme pasan las vueltas, me voy adaptando más y más al Fórmula Ford. El comportamiento es nervioso, pero noble, incomparable a cualquier coche que haya conducido antes. Las emociones se mantienen a flor de piel y es que tumbado dentro de este monoplaza, todo pasa muy rápido. El poco movimiento que tengo es el estrictamente necesario para poder mover el volante y cambiar de marchas. La palanca de cambios manual se encuentra situada estrategiamente a la derecha del volante. A pesar de ello, y aunque parezca mentira, la posición de conducción es cómoda. Aquí el tema es que no hay ninguna ayuda de ningún tipo. Eres tú, los pedales y el volante. El coche es muy reactivo, muy nervioso, pero transmite súper bien absolutamente todo. Cada pequeño bache, cada irregularidad del asfalto lo notas. Muy divertido, muy divertido. Las primeras vueltas estaba un poco temeroso, pero conforme vas cogiendo confianza, es demencial. El motor de 2 litros Ford, que sustituye el 1600 de los años 60, no ofrece más potencia que en la época, pero sí un par superior. Eso permite un régimen de utilización amplísimo, desde las 2.000 revoluciones por minuto hasta las 7.000. Como resultado, el Crossley 90F resulta un coche muy divertido y que transmite muchísimo. Ni corre ni se agarra como lo haría cualquier coche más actual, pero en cuanto a sensaciones, es incomparable. Aunque me consta que Classic Racing School ha incorporado nuevos coches con especificaciones de Fórmula 3. Eso debe ser otro cantar. Pasar una jornada al volante de este pedazo de historia ha sido una experiencia única. A sus mandos, he tenido las sensaciones que tuvieron en su día grandes nombres como Jim Clark o Jackie Stewart en su camino hacia la Fórmula 1. Pero después de pasar por la Fórmula Ford, pasarían por la Fórmula 3. Un Fórmula 3 como este, que acaba de incorporar Classic Racing School a su escuela. Es un Crossley como el Fórmula Ford, pero más potente, con alerones y, en definitiva, mucho más rápido. Algo que comprobaré ahora mismo. Sí, sí. Bueno, pues ahora sí. Sí, que sí. Te mando el permiso. ¿Te ha ido? Sí, sí, sí. ¡Habrá! ¡Vamos! ¡Qué gusto! ¡Vaya, hombre, mi gozo en un pozo! Pues tendremos que probar el Fórmula 3 la temporada que viene.